Más de 2 millones de talentos de 10 países confluyen en Jalisco Talent Land 2021, que se realiza a partir de este lunes y hasta el jueves. Todo de manera virtual. Por segundo año consecutivo, este evento no pudo llevarse a cabo en Expo Guadalajara debido a la pandemia de COVID-19 y congregará a los jóvenes a través de 11 canales. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció la apertura del evento a todos los estudiantes de educación media y superior de Jalisco de manera gratuita. Jalisco Talent Land Digital es una de las apuestas del gobierno del estado para desarrollar el talento estudiantil y profesional. Por eso, en colaboración con la Fundación Talent Republic, este año todos los estudiantes de educación media y educación superior inscritos en alguna institución educativa en el estado tendrán acceso gratuito a Jalisco Talent Land Digital 2021. Además, a este grupo se le sumarán 600 emprendedores que tendrán acceso gratuito a través de la red de centros de innovación de Jalisco. Jalisco Talent Land 2021 ofrecerá 500 horas de contenido, un hackathon y la posibilidad de hacer networking. Entre los ponentes estará Steve Wozniak, cofundador de Apple. Destacó Raúl Martín Porcel, CEO internacional de Talent Network. Nuestra misión es juntar a los jóvenes de talento de habla hispana para cambiar el mundo juntos y enfrentar los problemas que tenemos como sociedad. Te aconsejo que aproveches las herramientas digitales que hemos puesto a tu disposición en Talent Land Digital, que crees tu agenda personalizada utilizando la aplicación y sobre todo que aproveches el networking. Es muy sencillo hacer el networking. Te haces una cuenta muy rápidamente con tu foto, tus intereses, tus redes sociales y puedes empezar a conocer a otros participantes del evento y en este momento empezar a charlar con ellos, abrir con ellos videoconferencias, tal y como si estuvieras en el evento pero sin barreras geográficas. Todo el contenido de esta edición permanecerá durante seis meses en Talent Channel para que pueda ser consultado por los jóvenes participantes. Señal informativa, Georgina García Solís.